con estas con esta consola concretamente sí porque al menos bienvenidos a Friki Room muy buenas retrofrikis bienvenidos a Friki Room, podcast número 12 hoy somos poquitos, pero suficiente yo creo tengo a mirada a Dani Daniel, y tenemos por bioconferencia estamos conectados con Jaime buenos días Jaime muy buenos días chicos, ¿cómo estáis? espero que bien, aquí disfrutando de las últimas horas del pseudo verano y nada, entrando en el invierno que también tiene su encanto si escucháis pajaritos y demás, ese ambiente que nos pone Jaime, pero nos vendrá bien tenerlo de fondo para relajarnos de la ciudad, los ruidos de los coches y bueno, saludamos a Sonocan que ya está por ahí chateando fiel seguidor, un saludo y os recuerdo de que durante todo el podcast podéis escribir tanto si nos estáis viendo como en Youtube como si nos estáis viendo a través de Twitch que emitimos simultáneamente en ambos tenéis ahí vuestro chat y parece que funcionan los dos estaré atento a lo que comentáis por si queréis hablar sobre algo bueno pues hoy juego va a haber poco, ¿no? porque como es uno por cabeza y yo no me cuento vais a tener dos luego supongo que vendrá Víctor y quizá al final tendremos por aquí a Susa para hablar de su sección no quiere hablar sobre un videojuego de su sección de Sin pena ni gloria y dejo de enrollarme porque hoy como hay tiempo pues me enrollo un poco más quería comentar con vosotros unas cuantas noticias a ver qué os parece y una de ellas habéis oído hablar sobre una consola que se llama CD que están por ahí intentando conseguir dinero creo que sé cuál es creo porque es una en la que es casi todas las consolas que llevan CD correcto mega CD correcto como unas pequeñas imágenes exacto esta ya sé cuáles también ya sé de cuál bueno y qué pensáis sobre este proyecto porque ahora estamos mucho de moda tenemos todas las consolas de Nintendo pero de forma oficial que la está sacando Sega también hace alguna cosilla por ahí pero no directamente sino con sí con su contrata a ver yo lo que pido siempre es sí que sea de calidad yo prefiero aunque no me las compren porque no me aporten nada extra pero yo preferiría si me tuviera que comprar algo me compraría una mini NES o una mini Super NES que bueno que aún no he probado la mini Super NES porque aún ha salido pero seguro que lo hará bien que es qué bonito que 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 la emulación sea correcta que yo juegue y diga suena y se ve igual que si se ve mejor de puta madre pero pero como mínimo que sobre todo suene igual porque eso es en las cuales que más fallan los emuladores que no lo hacen que no ya sea por el motivo que sea que normalmente es por falta de documentación para poder emular perfectamente el hardware a mí si me emulan igual genial y si me emulan mejor por ejemplo yo que sé habían algunos emuladores que te permitían saltarte ciertas restricciones había un emulador de Mega Drive no recuerdo cuál era que te permitía saltarte la restricción de renderizado de los píxeles y entonces pues no tenías lo que era el clipping y todo esto que te desaparecían los sprites pues vale pues perfecto o incluso algunos que te añadían transparencias por ejemplo donde antes tendría que haber el truquito ese de ir haciendo que el sprite aparezca y no aparezca y tal o hacer como una especie de no recuerdo cuál era la técnica pero que era hacer un píxel si un píxel no para que entonces haga efecto de transparencia pues no no eran transparencias reales súper curradas vale o sea si me lo haces mejor puta madre y si me lo haces igual también pero no me lo hagas peor como la bazofia que hacen con Sega si este el searing este me hace lo mismo o sea tengo estas consolas que le meto el juego y funciona igual entonces con estas con esta consola concretamente sí porque al menos han lanzado ¿me sigues ahí o has pasado un tornado? no estoy yo es un coche si me atropella gordito es que a mí pareció como un misil han lanzado un tomahawk pues eso y que al menos con este sí que como no tengo las consolas no las tengo todas pues poder jugar con ellas estaría guay estaría genial y si además de alguna forma las cargas las hace más rápido pues ya te digo en principio la lista es Playstation 1 TurboGraf CD creo que es una oportunidad para probar juegos de TurboGraf CD Neo Geo CD bueno y Sega CD sí sí Sega CD y luego no sé si tienen pensado que sea compatible con determinadas ROMs supongo que con tarjetas SD o lo que sea que también incluirá las típicas Mega Drive o Genesis si no lo veis desde el otro lado Game Boy Atari 2600 y TurboGraf sí lo que a mí me encontraría también genial que por mediante las oh yeah mediante las SD pudieras meter también las ISO porque claro o sea si tú tienes el juego original o lo has pagado o lo has pagado de alguna otra forma con un emulador o algo que dices has pagado la licencia por el juego pues te descargas la ISO te lo metes en la consola y ya cargas directamente sin tirar de lector porque a mí este tipo de consolas con lector me me hacen o sea no es que me tiren para atrás pero tengo siempre el miedo de decir si le doy caña o sea que me la acabaré cargando y no es como una de cartucho que bueno la limpias o haces un mantenimiento y ya está no no ahí cuando la lente se va a tomar por saco puedes trabajar un poco si a lo mejor sale graduado y hacer alguna cosilla pero hay un punto en el que esa lente ya hay que cambiarla y si pasa como con Dreamcast que dices es que no hay lectores a ver qué ocurre están tienen su campaña en Indiegogo piden 50.000 dólares creo que llevan alrededor de 3.000 pues a ver si sale a mí lo que me gusta es un también un prototipo estamos viendo aquí en pantalla que es como una especie de adaptador para poder meter cartuchos originales a ver en qué queda todo esto Jaime ¿tienes alguna opinión sobre esto o paso tema? yo yo sí que la tengo yo lo que creo es que yo ya no me fío de nada porque hay una saturación de de plataformas para emular que si la Retron 5 puedes meter el cartucho después te lo emula o sea hace una especie de bueno capta la imagen y después te la reproduce mediante emulación y bueno yo ya no me fío de nada porque creo que ya llamamos varias decepciones ¿no? con varios aparates con el mismo estilo y bueno me parece muy loable lo del tema del CD que bueno es una novedad dentro de lo que hay pero yo sigo apostando por el camino de la Rapper para emular de verdad hoy en día hay una emulación brutal en Raspberry y con el próximo modelo que va a caer más pronto que tarde todavía se va a mejorar y ampliar el número de de consolas y lo que buscamos sobre todo lo que creo es pues lo que comentaba Dani no que vale tiene CD pero ya estamos hablando de que a ver si se puede encargar los juegos con la SD o sea lo que buscamos es pues la facilidad de manejo la facilidad de uso y yo creo que que el camino bueno para mí personalmente va por la Raspberry un aparatejo que es tan grande como una caja de de cigarros acabo de ver un sapo muerto ahora en la carretera y os lo juro he puesto alguna foto y y bueno para mí yo ya tengo muy claro lo que lo que lo que compraré a partir de ahora con lo que os comento y las consolas originales yo la verdad que ya no me no me llama este tipo de cosas por la saturación por la ya la serie de de bueno de decepciones no de máquinas que tienen salido y no sé me parece muy loable porque suelo que son un grupo de fans y de entusiastas de la época que le echan ganas con esto y y bueno pero bueno yo ya os digo mi opinión es esa sobre este tipo de tipo de consolas este tipo de de máquinas para volver al pasado ¿no? Dani se ríe porque ha leído aquí un comentario de Sonukais sí que pone Rip Frogger de su sapo muerto lo he llamado Frogger no lo había pillado yo pero ahora sí crack tío eres el amo tío Sonukais pues sí sí no es lo que tú dices es lo que tú dices que o sea para mí cuando me venden algo ya sea hardware o software me tiene que aportar algo me tiene que aportar algo si a lo mejor ya tengo una versión anterior o si ya tengo algo equivalente y es lo que te dices si me da versatilidad de decir sí sí puedo cargar con el CD pero por otro lado puedo cargarlo por SD pues claro es que de base o sea y es un hecho vas a cargar más rápido la ISO desde una SD y no hay más es un hecho por mucho que el lector sea de 50 velocidades no entonces claro todo eso te permite si además es Free Region o también la consola sería como una especie de tuviera modo de bug ¿vale? que entonces por ejemplo le pudieras cargar juegos o que fueran homebrew ¿no? de esto hecho por la gente o que tuvieran algún parche ¿vale? porque tú a lo mejor por ponerte un ejemplo puedes decir sí sí yo tengo el Shenoguer ¿no? el primero de Play en japonés pero hay un parche para ponerlo en castellano ¿eh? entonces claro si la consola esta es en plan muy legalista de no no solo me trago juegos originales dices ya es que este juego es original pero he hecho ¿vale? un tumpeo de la ISO y luego le he aplicado un parche o sea el juego lo tengo lo único que quiero es entenderlo es entenderlo ¿sabes? y que no lo haga claro ya le estás restando cosas que dices joder es que el EPSXE que es el mejor emulador de Play 1 que existe se traga lo que le eches ¿sabes? entonces dice para darme menos pues métetelo por bueno bueno tenemos un proyecto abre como pero bueno a mi lo que no me me agrada mucho es la forma que tiene el diseño pero bueno parece más una grabadora de DVDs para, para ya estamos con el chivarito el diseño también es importante ¿no? pero entonces ¿qué diseño le pones? ¿intentando emular alguna de ellas? mezclando las todas a la vez sería complicado sería complicado encontrar algo bueno pasamos de noticias no es una gran noticia retro pero como tiene relación la comento ¿qué os parece el Metroid el nuevo Metroid de 3DS Men's Pain? una especie como de remake ¿remake no? sí porque no creo que no es reboot es una especie de remake del 2 de Game Boy correcto y a ver mi opinión es sí pero no y porque recordar que está desarrollada por Mercury Steam sí sí el creador de los últimos cartes de baña sí sí o sea genial porque esté hecho por esta gente aunque lo que haya hecho antes no me no me no le pero bueno o sea apoyo por los desarrolladores pequeños por decir de una manera y más si son españoles pero hay cosas que las han cambiado hay cositas que dices ya pero es que esto o sea el hecho de que a veces te tengas que parar para disparar según como y hay cosas que dices no es que no sé es que creo que en algunos casos has empeorado que el 2,5D está genial sí pero no sé es un Metroid es que ten en cuenta que Mercury Steam es de Castlevania pero empezó yo creo que su primer sitio fue Jericho que es un buen juego ¿no? pero es de estudio es como si trabajara siempre en un ambiente sabes que le da un ambiente especial a los videojuegos un poco técnico llamarlo no sé cómo no sé si eso le puede beneficiar a Metroid porque realmente esa es la intención de Metroid ¿no? ese ambiente sí sí a ver ya te digo viendo el juego a nivel gráfico está muy 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 bien hecho ¿vale? y creo que tendrían que sí apuntar un poco hacia aquí los 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 juegos que se hicieran así como como remakes y tal o remasters o como se quieran llamar pero cuando ya se toca la jugabilidad en ciertos puntos yo eso yo lo veo peleagudo o sea si tocas la jugabilidad o tocas ciertas ciertos puntos que son clave que sea siempre para mejorar que no sea para experimentar si quieres experimentar hacer un spin-off un spin-off y ya está ¿vale? como yo que sé como se hizo con con el Metroid el Zero Mission creo que era de Game Boy Advance o algo así que eso es como una especie de pre-uno casi que enlaza con el con el uno mismo es un cero con más uno o algo así bueno está supervisado lógicamente por Nintendo supongo que lo habrán dejado como ellos querían no lo sé sí con el toque de Mercury Steam yo lo poco que he probado y visto y he jugado ya te digo me ha dejado así como hostia así mola pero bueno habrá que probarlo yo ah bueno no sé si lo sabéis que finalmente saldrá la Nintendo para que no lo tenga la New 3DS de Nintendo XL con la carcasa no sé cómo llamarlo con el dibujo de la de la Super Nintendo así que si todavía no reservárosla que no sé yo si habrá suficiente si no tengo la 3DS la niña pues nada igual pruebo el Metroid en esta gosola ¿haremos un unboxing? aquí vengo ¿qué opináis vosotros los que estáis al otro lado ahora mismo viéndonos? ¿Flashback para Saturn? ¿has escuchado tú alguna cosita de estas? no yo lo que había escuchado era Flashback para Dreamcast no para Saturn es lo que yo había escuchado podría ser que me haya incluido yo sí pero bueno sí sí o sea si a mí me sacan el a mí eso no es cierto era para Dreamcast claro es que es así a mí sí sí para Dreamcast para Dreamcast a mí sí me sacan no no te perdonamos a mí sí me sacan yo yo no yo no yo no te perdón yo tampoco yo tampoco luego le pegamos una parita a mí sí me sacan el de PC con preferiría las melodías originales pero con o sea me refiero porque cuando lo sacaron en PC hicieron dos versiones el que tenía las las melodías MIDI y luego el que tenía las melodías Arrange ¿no? o sea hechas ya con orquesta y toda la historia y estaba también el que el que tenía las introducciones originales y el que tenía las introducciones hechas en CG ¿vale? pues yo para mí o sea me lo compraría sí o sí si me sacan la versión de MS2 pero en de disquet o sea con todo lo original porque probé la versión con las canciones rehechas y con los vídeos también rehechos y era como que no sabes de qué dices no es que me mola más el MIDI de PC pero eso sí el MIDI de PC con una 32 una Sound Blaster 32 porque el MIDI de PC con una Sound Blaster 16 es paz ocia ¿vale? y yo probé el juego con una Sound Blaster 32 y con todas las cinemáticas que tiene más cinemática que en Mega Drive y en Super ¿sabes? si son más largas y tal eso para mí sería un must have ¿no? hay que comprarlo bueno pues habrá que hacer probar la Dreamcast entre los pajaritos ¿tú qué opinas Jaime? pues que a ver a ver yo supongo que bueno lo que tú comentas la versión esa de MS2 pues es la mejor por lo menos para mí también y bueno siempre que sea pues aprovechando la Dreamcast con el potencial que tiene pues es interesante pues ver la nueva versión pero bueno ya te digo yo yo tampoco soy muy de de adaptaciones nuevas de juegos que ya conocemos no sé yo ayer lo hablaba que estoy un poco saturado ¿sabes? y necesito novedades ya sé que es difícil en el mundo retro y tal pero pero bueno necesito novedades ¿no? necesito novedades siempre me gusta en MSX estamos muy mal acostumbrados ¿sabes Dani? porque se producen bastantes juegos anualmente y nada eso de ver tu MSX que ponga 2017 en el Basic de MSX es muy curioso y muy bonito ¿no? con programas nuevos entonces no sé sí yo si a mí fueran sacando juegos de Mega Drive más o sea a menudo o sea si quieran yo me los compraría yo lo tengo clarísimo hombre a mí por ejemplo el Piersolar o cualquier otro bueno el Bitmap este que están sacando ese que además es de yo que sé cuántos megas el cartucho es una animalada a mí si me fueran sacando juegos pero además eso o sea porque yo yo lo siento hay juegos que han ido sacando que sí vale es un juego nuevo pero ves el juego y dices es que es muy simple ¿sabes? o sea como usuario de Mega Drive trasladándome a la época ya no lo miro como usuario actual de juego porque la Mega Drive a ti te pasa como a mí tú miras para la Mega Drive y dices joder a ver qué me da esta vez ¿verdad? como diciendo o sea por la potencia que tienes me tiran a la cabeza por lo maravillosa que era esta consola a ver qué me da ahora además las expectativas siempre son muy grandes la Mega Drive claro porque yo cuando veo algún estudio que se mata a hacer un estudio pequeño se mata a hacer un juego en Mega Drive yo valoro el hecho que es una matada es una puñetera matada porque porque ya sea aunque aunque tienes de kits de desarrollo nuevos que hay que te ahorran mucho y que te lo hacen en C y no tienes que matarte a picar en ensamblador igualmente es una matada brutal entonces yo valoro que los juegos por muy simples que sean son una matada hacerlos pero igualmente como usuario también digo ya por mucho que te hayas matado si el resultado no me gusta claro yo si a mí por ejemplo haces un beat em up claro o sea en mi cabeza el listón está en el barnacle 3 no el street of grace 3 esa bazocia no el barnacle 3 ¿vale? claro si a mí me haces menos que un barnacle 3 digo lo siento pero claro si me haces un plataformas pues a mí un sonic cd ¿sabes? un sonic cd o un knuckles caotics ¿vale? que dices pero ya pero necesita los gadgets vale pues hazme un sonic 3 con un sonic knuckles o hazme ¿sabes? juegos de ese nivel un earthworm Jim 3 ¿vale? hazme un earthworm Jim 3 o hazme juegos que tengan ese nivel de fluidez de animación hazme ese nivel de detallismo como un cool spot como un global gladiators hazme eso si me haces menos de eso lo siento entonces claro por eso cuando vi los de 1985 alternativo que estaban haciendo por ejemplo el antarex o esta otra gente que no recuerdo quién es que es que están haciendo ese juego que tampoco recuerdo que es un beat em up pero que tiene una calidad brutal dices vale sí sí o sea esto te lo compro porque tiene una calidad que dices sí sí es como si esa generación o sea no hubiera acabado nunca ¿sabes? dicen mira siguen haciendo juegos de ese nivel de calidad por mí perfecto pero si me sacas juegos como he visto alguno por ahí que otro que dices es que esto es casi como un Pac-Man con unos gráficos y dices sí bueno espíritu retro espíritu retro pero muy retro sí sí tú dices ya es que no lo siento pero claro no cuela no cuela no cuela había otra otra noticia que era están bueno unos fans ¿no? también de Resident Evil que están desarrollando algo para Mega Drive pero pero queréis comentar un poquito o esperamos a Víctor esperamos a Víctor yo solo vi las imágenes del juego de Mega Drive y bueno no sé a ver qué sale de ahí antes has comentado algo no sé si sabéis no lo tengo ahí como rededor de la noticia pero también comentarlo no sé si conocéis habéis escuchado hablar algo de Idora o Haidora o como queramos llamarle ¿sí? esa especie de Darius si bueno es del Locomarito si no recuerdo mal los creadores de Maldita Castilla y pinta anoche vi unas imágenes y pintaba muy 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 bien sí porque bueno que yo sepa ahora lo que está haciendo es todos los juegos que porque este hombre que yo sepa es un único es un único tío y bueno parece ser que está lo han hecho entre él y a Víctor Light Studios unos catalanes bueno pero ese es el 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 Castilla sí pero me refiero la versión que sacaron luego pero la inicial o sea las versiones X es lo que digo este hombre al menos lo que yo recuerdo en su web lo que había lo que decía era eso se pegaba a la matada a hacerlo él solo todo las versiones gratuitas ¿vale? y todo era gratuito y te lo subía en o sea te lo tenía ahí en su servidor ¿no? y eran para PC solamente lo que ahora sé que está haciendo bueno que al menos tengo tengo información es que está rehaciendo todos cada uno de sus juegos al menos lo que voy viendo por ejemplo el Maradita Castilla EX y ahora el Kidora EX para comercializarlos ¿vale? es decir vale ahora lo que ha sido gratis pues bueno quiero sacar un partido porque hay un trabajo hecho y en lugar de deportarlo directamente y punto no le da añadidos ¿qué añadidos? ya no lo sé porque no he probado el Castilla E Maldita Castilla EX así que no puedo compararlo con el Maldita Castilla pero sé que bueno no hace simple sports el tío se lo curra y supongo que meterá logro y meterá cositas y sí o sea sabía que ahora estaba con este que el Idola EX que es es un sí es un Gradius una mezcla es un homenaje realmente así como el Maldita Castilla es un homenaje a Ghost and Ghost pues es un homenaje a Nemesis Gradius y todos esos juegos y yo sí que recuerdo haber probado ambos y he dicho joder o sea qué pasada qué bien captura la esencia y qué currada pero qué currote qué currote ya hay mucho curro hay mucho curro que lo cabalito pues todo lo que hace no sé qué pasa es un programador excepcional y todo lo que hace pues llama la atención ¿no? y el shooting app este que comentáis tiene una pintaza brutal lo que decías tú y bueno no sé si lo sabéis también vi algún juego de locomotor también per Spectrum ¿eh? que tenía hecho y tal lo vi hoy a la mañana además entonces es un personaje dentro de la escena ¿no? de videojueguir en España que no sé yo creo que incluso es de los más importantes y siempre es importante pues hacer referencia a él y hablar sobre sus proyectos pasamos a la siguiente y última noticia antes de hablar ya de vuestros juegos vamos a hablar sobre un juego de Mega Drive y Jaime el tuyo que es de ahora sí de Satur ah de Satur vamos a hablar ya del juego ah vale vale voy a comentar una cosa que es ¿qué hay del día 5 al 8 de este del siguiente mes? tenemos bueno iba a decir retro Barcelona tenemos la Game World Barcelona Game World Barcelona Game World perdón 2017 en la que dentro tendremos la ansiada retro Barcelona como el año pasado han pensado que sería lo mejor así que ahí estaremos recordar que están en la planta de arriba que mucha gente no encontraba la retro Barcelona bueno no sé dónde están supongo que a lo mejor también creo que es la misma bueno pensamos vigilar las escaleras que nada más entrar hay unas escaleras en la zona de la derecha que suben a la segunda planta ahí está la retro Barcelona o estando dentro de la nave central en los extremos hay como una especie de escaleras que suben a los baños y si seguís subiendo encima de los baños estará retro Barcelona ¿vale? lo digo para los despistados ahí están madre mía madre mía allí 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 estaremos ¿no? si tú estarás en algún stand o estirás de por libre hoy vas a disfrutar no a trabajar sí sí y además los cuatro días me he pillado los dos primeros me los he pillado como profesional y y los otros dos para ya nuestro compañero Quique y yo estaremos allí grabando haciendo entrevistas grabando y comprando y viciando también un poco lógicamente entonces si te unes el sábado estarán los cuatro días pero nosotros solamente el sábado de primera hora a última y si alguno de vosotros vais y nos veis por ahí de los pocos que nos veis pues por favor saludad ¿vale? exacto algo haremos con vosotros pero nada malo tranquilo sega saturno y drinkas.es que es gente que son la caña o sea son gente que mantiene muy viva la skin de tanto de la Saturn como de la drinkas y hay algunos que son desarrolladores otros coleccionan hardware incluso hay algunos de ellos que desarrollan alguna cosita alguna utilidad invitaron a un desarrollador francés que estaba haciendo que creo que ya casi 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 está acabado un kit de desarrollo para Saturn propio entonces ya sega no te puede decir nada porque todas las librerías y todo está hecho por él y aparte de esta gente hay coleccionistas de recreativas ¿de acuerdo? y entonces trajeron varias recreativas que tenían reales o sea entonces veías ahí porque si la Naomi la Naomi 2 la Trifuerza creo que se llamaba que es una recreativa hecha por Nanko Sega y Nintendo ahora lo hemos dicho bien porque es la Trifuerza son estas tres y bueno es una gozada porque claro ves directamente como trabajan las consolas las recreativas estas las peculiaridades incluso como poder tener tener de forma más práctica dumpeadas ciertas ciertas recreativas aunque las tengas pero me va mejor tenerlo así con un raspberry con intermedio y poder ir cambiando de forma más fácil las placas y todo y claro tenías oportunidad otro misil tenías oportunidad de poder de poder jugar a con máquinas que ni conocías y yo ahí estuve pero disfrutando como un enano como un enano vamos a aprovechar que se reincorpora a Víctor ya lo tenemos aquí estamos hablando sobre la retronoticia y hemos saltado una porque queríamos que era la tuya y es referente a ese Resident Evil que se está desarrollando para Mediadrive hostia no me acordaba te pongo imágenes para que vayas recordando pero bueno que nos puedes contar sobre que era el 1 ¿no? sí están reconociendo al 1 para Mega pero es una beta y aparte creaban unos independientes que no era oficial ni nada unos fans pero la metada que se están pegando esperemos que tampoco no vete las manos que no vete las manos en el sentido de que haga algo o de que les prohíba sacarlo en el sentido de que yo en ambos yo en ambos o sea no toques no digas nada deja que lo saquen que no ganen ni un duro porque lo saquen y no se comen se dice o sí haz como SEGA pero sobre todo no metas el de nuevo porque te parto las piernas o sea es simplemente deja que lo acaben haz de publicidad y gana dinero es tu propia IP pero ya está después de lo de SEGA aprende y ven que realmente se puede llegar a un acuerdo y sacar beneficio como tu beneficio jolín que están siempre Capcom chafando proyectos de gente de fans con a mí con a mí también eso era partirle las piernas porque aún recuerdo el puñetero Castlevania que estaban haciendo con un Real 4 ¿vale? en 2,5D que yo me lo descargué por suerte cuando aún estaba en los servidores y lo probé y aquí era que no tardaron nada en decir quita deja de hacer esto que yo no voy a hacer nada pero tú tampoco de la mierda ya es que aparte a nivel de lógica básica dicen la empresa que tiene los derechos no hace nada porque es no rentable económicamente ¿vale? entonces si alguien hace algo no lo hagas o sea no te deja hacerlo porque no saques a que son duros a ver ¿es rentable o no rentable económicamente? o sea que quedamos no puede sacar pues claro es que no sea que saque 10 euros 100 euros ¿sabes? a ver si no es rentable ¿qué más te da? y si es rentable pues deja hacer y llega un trato con el colega o sea pero es que el perro de los eternos ni hace ni deja hacer que ¿qué te pasa en la cabeza? sí, sí, sí si es de hecho como las campanas hostia, sí sí van a ser de misa claro que son las 12 ¿no? o las 12 las 12 en punto una iglesia que lanza misiles sí, sí los coches que pasan son misiles suenan como misiles y luego aquí las campanas mola, mola estoy en Corea del Norte pues es eso yo es que yo lo que espero es que los dejen hacer porque además espero que no saquen el capricho hostia, se molaría mi capricho claro estaría muy guay que dejaran hacer estas cosas porque a la hora de la verdad siempre hay un nicho y normalmente todos los retro acostumbran a tener un nicho bastante grande este juego arrasa porque hay un montón de juegos de este calibre que arrasan y que tienen ventas muy muy altas un Shovel Knight un Guacamelee todos estos juegos han arrasado Action Verge es un Metroid en toda regla y arrasado pues yo que sé si haces un Resident Evil así este The Make que como le llaman que mola a mil pues no sé déjalo o sea no algo como se haga con el Street of Rage remake o cosas de estas que estoy a hablar si como el como era el Fighting Theory era no bueno una pequeña empresa eso en la época de Play 1 una pequeña empresa dijo o sea somos muy fans de Street of Rage el Fighting Force y hacemos un Street of Rage ya la generación ya de Play lo hacemos en 3D nos curramos ahí que seas súper guapo con el sistema de combate era muy bueno estaba muy bien estaba muy bien y lo presentaron a Sega de eh eh os hemos hecho un Street of Rage 4 de puta madre en 3D ya para la nueva generación y tal que lo va a petar y realmente lo juegas al juego y es una maravilla y Sega dijo no 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 Street of Rage no y hasta hoy en día no ha hecho nada y los juegos tuvieron que cambiar pues el título los personajes y tal para poderlo sacar pero en verdad es un Street of Rage porque además hay muchos enemigos y hay muchos y los propios personajes y tal te quedas muy de este es tal este es cual este es tal este es cual y los enemigos muchos dicen este es como tal este es como cual pero tiene el nombre cambiado y tiene el aspecto cambiado un poco pero los ves y dices esto es porque además yo cuando jugué en su época yo dije ostras es que es como un Street of Rage en 3D bien hecho o sea muy bien hecho como de hecho como poquísimos casi ninguno porque yo he jugado a otros beat em ups en 3D y dices no o el control es una mierda o no es o las cámaras o las cámaras la jugabilidad no está muy bien integrada y claro te pones a jugar a este y claro es que además es eso o sea no, no, no y coge y vale la empresa dice muy bien pues vale lo saco por mi cuenta y hago le pongo otro argumento y arrasó si, salió a esta persona en la parte arrasó arrasó y dices es que se da no, no y aparte dices hostia no, es que voy a hacer el mío voy a hacer un oficial no es que a día de hoy no he hecho nada entonces por qué o sea o dices es que son unos aficionados no sé qué tal esto no queda serio alguna pájara mental de esta no, no es que es una desarrolladora profesional además el juego está acabado bien lo ves no estás jugando es bueno no, no vale pues muy bien bueno chicos vamos a continuar sobre todo querías comentar también unas noticias sobre Street Fighter ¿no? adelante antes de que pasemos al retrojuego era aniversario no sé cuántos años 25 no creo o sea muchos más han hecho una edición aniversario de cartuchos de Super Nintendo como esos han hecho dos ediciones unos cartuchos rox creo que habían 10.000 o algo así y unos verdes fluorescentes porque se ven en la oscuridad de blanca sí, sí, sí no lo sé que han sacado es más limitada aún de 3.000 unidad pero imagino que es solo en Japón o no, creo que han sacado en USA o algo así pero pero bueno que sale muy chungo cartucho cuadrado sí, cartucho exacto cartucho cuadrado americano tocho ese y muy chulo y tal y se agradece cosas así también decía Dani que había dado problemas con el hardware que había habido problemas sí, hasta donde yo sé no sé me lo leí pero no lo acabé de entender y no lo acabé de leer bueno, no lo leer o sea de interiorizar porque no sé qué movida era pero que te podía llegar a quemar la consola vale eso debe ser la edición del Blanca que Blanca no, no, no electrifica pero no, no es que claro que dices a ver o sea me haces un juego que sí, que sí que es es un juego original no es una maqueta ni en nada es un cartuchaco pero pero que no lo metas en la consola que se quema me estoy perdiendo ya con algunas cositas de estas me pierdo bueno perfecto empezamos a hablar de vuestros videojuegos o y 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 Gracias.